Alguien va a ir al balcán, no se vena a la ciudad. A quien se ve lo sepa, no se ve lo que sea. Que viva el balcán, el mío al pueblo. Damos un judío, balcán, de jellín. Jellín, muy chivó, cao, cursuriza, fíjima. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gelimo y jibocao con su rica filma! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gelimo y jibocao con su rica filma! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Yébé, Hugo Boss! ¡Ya sé con Hugo Boss! ¡Yébé, Hugo Boss! ¡Ya sé con Hugo Boss! ¡Ya sé con Hugo Boss! ¡Bitch! ¡Buy! ¡Gol de racket hasta el cielo! ¡Para que mi avia embrañi entre los esteles! ¡Buy! ¡Gol de racket hasta el cielo! ¡Para todos los que han tallado con las arrels! ¡Buy! ¡Chupito de mi pizza! ¡Para hacer una mica más dolce la vida! ¡Moma Bregovich! ¡Shit! Trompetes, acúrdions, cossos suats, billets de mil enganxats al front marginals i cures! Política i he curva, pero qué malament la chupa! ¡M'he cansat de l'anglés, vaig sobrat! ¡Chic! ¡Era natia, pres croat! ¡Lo más polac! ¡Faig emumificat! ¡Defensant el meu lloc en el rap com un partizá de Ístria! ¡Tamna, piba, uviec, dam, tiquiriqui, para acompanyar! ¡Yébé, Hugo Boss! ¡Ya sé con Hugo Boss! ¡En calçotets, en un llac de Kosobo sona turbofolk! ¡Entra d'aixalla, caravana, vaques, típica postal posta! ¡De sola a Cotor! ¡Despertar a Mostar! ¡Al chevapi d'Algello, Sara y Evos, hòstia! ¡Oboies a molludis o patieie! ¡Gene gazelé! ¡Gene gazelé! ¡Gene gazelé! ¡Gene gazelené! por todos los que han tallado con las arrellas todo de ráquia hasta el cielo irme a dormir con el sabor de la mel Llevé Hugo Boss, ya saben Hugo Boss Llevé Hugo Boss, ya saben Hugo Boss Toda todo, mucha merda trap que ve los foratos de balas, escuelas de buco bar por Belgrat edificios que Clinton va rebentar y un mar de refugiados congelados el DJ Punx Enrique Iglesias en el pub Es que ni es sèrbia, te n'pots pas escapar cantando para quedar ya borrachos como tú vas al taxi, se nos ha timado y nos la su acílics perduts entre jeroglífics i lílics autostop entre país i país, entre illes i siris We're lost, la caburek in space com deia Dubyota, there's no escape from Balcan, bababalcan, Balcan gat negre, gat blanc, tots germans el temps dels gitanos està costant no manslen o te'n fot el camp Cherele Got de ràquia fins al cel perquè m'àvia em renyi entre els estels Got de ràquia fins al cel per tots els que han tallat amb les arrels Got de ràquia fins al cel el meu perfum és suor i alcohol i mel Lleve Hugo Boss, ja sam Hugo Boss Lleve Hugo Boss, ja sam Hugo Boss Ja sam Hugo Boss, bitch Balcan, Balcan, bababalcan gat negre, gat blanc, tots germans Balcan, Balcan, bababalcan l'homans lan otan, fot el camp Balcan, Balcan, bababalcan gat negre, gat blanc, tots germans Balcan, Balcan, bababalcan ل'l'homans lanoran ¡Suscríbete!